La experiencia ha sido bastante grande, como al principio lo había dicho, fue una experiencia totalmente enriquecedora, tanto personal como profesionalmente. Terminé la carrera de la mejor manera, como quería, y Argentina nos ha acogido de una manera increíble. El espacio académico y lo que nos pudieron brindar ha sido de gran importancia para el desarrollo de esto. Hacer un intercambio es cambiarte la vida. ¿Y qué carrera cursas? Yo estoy cursando acá, profesorado en Educación Física, y en Colombia Ciencias del Deporte y la Educación Física. Y este era mi último año y ya lo cerré de la mejor manera. ¿Y qué diferencias advertiste en la manera de dictar la carrera, en los contenidos? Hoy totalmente diferente. El profesorado de Educación Física va más enfocado a hacer más pedagogía. En Colombia es totalmente diferente, pero una enlaza a la otra. Así que el conocimiento ha sido absorber, 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 y ha sido totalmente enriquecedor.